Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas en la fiesta de la exaltación de la cruz. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra, nuestro Dios reinará desde un madero, árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol hornado con la regia púrpura, y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz, que con tus brazos firmes, en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo, que arrebató su presa a los infiernos. A ti que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acrecientes la gracia de los justos, y borres los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus. Y tú que con tu cruz nos das el triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. Oh gran obra de amor, cuando en el árbol murió la vida, con su muerte destruyó la misma muerte. Salmo 109, el Mesías, Rey y Sacerdote, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Dios, yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino me verá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gran obra de amor. Cuando en el árbol murió la vida, con su muerte destruyó la misma muerte. Adoramos, Señor, tu cruz y recordamos tu gloriosa muerte. Compadécete de nosotros, tú que por nosotros padeciste. Salmo 115, acción de gracias en el templo. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos, Señor, tu cruz, y recordamos tu gloriosa muerte. Compadécete de nosotros, tú que por nosotros padeciste. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste el mundo. Cántico del Apocalipsis, himno a Dios creador. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. La fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Oh cruz gloriosa, en ti triunfó el Rey de los ángeles. Oh cruz gloriosa, en ti triunfó el Rey de los ángeles. Con su sangre lavó nuestras heridas, en ti triunfó el Rey de los ángeles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh cruz gloriosa, en ti triunfó el Rey de los ángeles. Oh cruz victoriosa, signo admirable, ayúdanos a alcanzar el triunfo eterno. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y el horrico los despide vacíos. Auxilia a él su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O cruz victoriosa, signo admirable, ayúdanos a alcanzar el triunfo eterno. Oremos a nuestro Redentor, que por su cruz nos ha salvado, y digámosle confiados. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. O Cristo, que te anonadaste a ti mismo, tomando la condición de esclavo, y pasando por uno de tantos, haz que la iglesia emite siempre tu humildad. Cristo, Señor, que te rebajaste a someterte incluso a la muerte y una muerte de cruz, haz que te sigamos por el camino de la obediencia y de la paciencia. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. Cristo, Señor, que fuiste levantado por Dios, y recibiste el nombre sobre todo nombre, conceda a todos tus fieles perseverar hasta el fin. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. Cristo Jesús, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, haz que todos los hombres se adoren y vivan en tu paz. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones. Nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. Cristo Jesús, a quien toda lengua proclama, Señor, para gloria de Dios Padre, recibe a nuestros hermanos difuntos en el reino de la eterna felicidad. Por tu cruz, Señor, salva, llévanos a tu reino. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.